Bueno, el Museo Guggenheim de Bilbao y Pupi son los que de alguna manera escoltan y acompañan a esta calle, al balneario Spa Oriental Bilbao, junto al Hotel Domine y en la calle Lersundi, en el número 17. Masaje y acupuntura, balneario oriental con un circuito, no se ve aquí, de hidroterapia, el balneario Spa Oriental dirigido por la doctora WI, arte y sabiduría con circuito de hidroterapia, una piscina termal con jets de presión, una pileta de agua fría a 10 grados, prediluvio, jacuzzi, un espacio de relax, donde además con los diferentes bonos de circuito y el bono VIP puedes disfrutar de todas las opciones que te da el Spa Oriental Bilbao, o el balneario urbano, en la calle Lersundi, el 17, también tienes acupuntura para tratamientos de asma, bronquitis, obesidad, impotencia, menopausia, desde 80 euros la primera sesión y luego sesiones de 50 euros por una hora. Tratamientos de estética, chocolaterapia, tratamiento facial y luego los diferentes masajes orientales, desde los puntos orientales la reflexología, el masaje tradicional, masaje sedante sueco, masaje de aromaterapia, el ritual tibetano chi, todo esto en el Spa Oriental Bilbao, en este balneario, aquí vemos a la doctora WI con numerosas personalidades dentro del mundo de la cultura y el espectáculo, se ruega silencio, nos adentramos al Spa Oriental Bilbao, florido, aquí hay que estar en silencio, hay que estar en silencio, no, todo el personal es titulado, la doctora WI y diplomado, la pileta, estas son las instalaciones del Spa Oriental, todas las cabinas están ocupadas ahora y creo que podemos adentrarnos a la que tiene, aquí se da, aquí se da el tailandés, donde se agarran aquí, a estas barras a las manos y aquí se da el masaje tailandés, en el Spa Oriental, aquí están todas las fichas técnicas de que el agua está perfectamente higienizado y los controles de limpieza y desinfección, aquí nos podemos adentrar, la temperatura es súper agradable y aquí nos podemos adentrar a las instalaciones del Spa, los chorros, las piletas, toda la auténtica gozada y luego más instalaciones que hay aquí, la zona de relax, la báscula para mantenerse en forma, las duchas con aceites y esencias, bueno pues esto es parte de las instalaciones del balneario Spa Oriental Bilbao.